Desayunar en un restaurante en medio de la selva, solo en Chiapas es posible. En el quinto día de nuestro recorrido por Chiapas, el primer punto a visitar fue este lugar. Un restaurante en medio de la selva, llamado Valle Escondido. Después continuamos por la carretera 307 que comunica a Palenque con Benemérito de las Américas. Después de unas horas de camino llegamos al complejo turístico Escudo Jaguar, en frontera Corozal. Tomaremos la embarcación que nos llevará a la zona arqueológica de Yaxilán, por el río Usumacinta. El río Usumacinta es la línea divisoria entre México y Guatemala. Y aquí están las embarcaciones que nos llevarán a la zona arqueológica de Yaxilán. Y aquí está la zona arqueológica de Yaxilán. El río Usumacinta es la línea divisoria de la zona arqueológica de Yaxilán. Gracias por ver el video. Después de navegar por el río Uzumacinta, llegamos a una de las ciudades mayas más importantes del periodo clásico. Para llegar a los edificios hay que caminar por la selva. Esta zona arqueológica prácticamente se encuentra rodeada de agua, ya que se encuentra construida en una pequeña península la cual es bañada por las aguas del río Uzumacinta. Aquí destacan sus edificios, pero principalmente sus estelas de piedra labradas que narran la historia de las diferentes dinastías. La época de oro de Yaxilán fue entre los años 350 a 810 y fue con el señor escudo jaguar 2, cuando tuvo su mayor esplendor ya que fue reconstruida en un estilo monumental y ostentoso. La época de oro de Yaxilán Normalmente un recorrido por la zona arqueológica de Yaxilán puede llevarse todo el día, ya que hay que caminar por la selva para llegar a los edificios. La época de oro de Yaxilán 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 ¡Gracias! 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 Esto es Chiapas ¡Gracias! De aquel lado es Guatemala Aquí hay murciélagos Ahí están arriba Los alcanzan a ver Murciélagos Murciélagos Aquí hay unos ... ... ... ... ... ... Ahí están los más arriba ... ... ... ... ... ... ¡Tención de bien! Después de visitar la zona arqueológica de Yaxilam vamos a dormir aquí en estas cabañas en el complejo turístico Escudo Jaguar. La zona arqueológica de Yaxilam vamos a dormir aquí en la zona arqueológica de Yaxilam. Aquí se termina el quinto día de recorrido por Chiapas, nos vemos en el siguiente video.